Thomas Twight, diseñador y escritor británico de 35 años, desempleado y harto de las tensiones de la vida cotidiana, piensa y reflexiona que la vida de un animal es mucho más atractiva. La mayoría de nosotros optaríamos por unas vacaciones que nos aliviarían de las preocupaciones de la vida cotidiana, pero Thomas Twight decidió tomarse un descanso de ser humano. Quería sentirse libre, desconectar de la angustia inherente del ser humano. Comenzó a pensar en el proyecto de cómo una especie de investigación de lo que la ciencia y las tecnologías actuales podrán hacer para ayudarte a alcanzar el sueño de convertirte en un animal. Al principio, Twight quería tratar de ser un elefante. Él pensó que su tamaño facilitaría la transición de una persona de dos patas a un animal de cuatro patas, pero cambió su plan tras hablar con un chamán que le aconsejó convivir con cabras. Habló con expertos sobre el comportamiento y pensamientos de las cabras. Descubrió, gracias a un neurocientífico de la Universidad de Londres, que el ser humano está dotado de un sistema que nos permite entender el lenguaje. La duda de Twight era si el ser humano podía desactivar esa zona de su cerebro de manera temporal, pero se dio cuenta que era imposible y decidió centrarse en los aspectos físicos que envuelven a una cabra. Para ello construyó unos prototipos para poder sostener su cuerpo en cuatro patas, pero resultó ser erróneo. Entonces Twight decidió consultar a algunos expertos, investigadores del movimiento animal, que lo ayudaron a entender cómo se mueven los músculos de una cabra, así como a expertos protésicos que lo ayudaron a poner en práctica esos conocimientos para hacer la prótesis final. Para no dañarse las muñecas, Twight se inmovilizó sus brazos o patas delanteras dentro de la prótesis. Levantó sus pies en cuñas, de modo que en lugar de estar firmemente plantado en el suelo, podía estar en un ángulo que hacía que fuera más fácil caminar sobre cuatro patas. El cuerpo del traje se hizo con tela impermeable para protegerlo del entorno y de los cambios climáticos. A este se le sumó un casco, un pecho protector y una prótesis de estómago. Esta prótesis era una especie de bolsa atada a su pecho, donde tras masticar la hierba la escupía en su interior. Ese estómago absorbía los microbios y los ácidos grasos volátiles, haciendo que después pudiese beber esa hierba como un batido. Descubrió que las cabras, al igual que otros consumidores de plantas, tienen un órgano llamado rumen, que está lleno de microorganismos que les ayuda a descomponer la hierba en azúcares comestibles. Los humanos no tenemos rumen, por lo que Twice consideró la opción de tragar una mezcla microbiana que imita el rumen y lo ayudaba a digerir la hierba, pero le dijeron que no era seguro para su salud y desechó la idea. Intentó buscar una solución, pero esta era muy costosa, por lo que finalmente decidió cocer la hierba para poder alimentarse mejor. Además de estudiar la fisonomía de la cabra, necesitó estudiar su psicología y por ello decidió integrarse en el rebaño de un cabrero en un pueblo de Suiza. En su primer día como miembro del rebaño, Twice atravesó las escarpadas laderas del valle con la cabeza en alto, afirmando que era bastante duro y doloroso andar sobre cuatro patas. Observó que no la aceptaban en el rebaño. Parecía que a las cabras no les gustaba mucho su presencia y llegando incluso a pensar que algún día podrían atacarle. Pero se dio cuenta de que lo que pretendían era demostrarle que había una jerarquía y que debía saber su lugar en ella. Pasó tres días en esas praderas alpinas, haciendo lo posible por mezclarse con esa manada de cabras. Después de un tiempo, las prótesis comenzaron a romperse y comenzó a sentir mucho frío. Esa incomodidad física invadió sus intentos de pensar como una cabra, derivando en abandonar la experiencia. Esa incomodidad física invadió sus intentos de pensar como una cabra, derivando en la humanidad. La conclusión a la que llegó fue que es importante recordar de vez en cuando que somos animales, que este pensamiento nos ayuda a pensar de manera alejada sobre los aspectos más locos de nuestra humanidad y nuestra sociedad. Recapacita sobre que los animales viven el momento. No tienen una idea de futuro o de pasado de una manera narrativa que ellos mismos se dicen, sino que su esfera de atención-bienestar se trata de estar fijándose en el ahora, recordando que es un animal, que debe estar presente y atento a su cuerpo físico, presente en la naturaleza e interactuando con su lado menos autoconsciente. El paso que logró hacer de ver a las cabras como una cabra y no como un número en una etiqueta era el máximo objetivo. Twice lo intentó, pero no pudo evitar que su cerebro fuera el mismo. Deberíamos pensar que ser un animal nos ayudaría a recordar que no hay un destino manifiesto para la especie humana, sino que estamos entre todas las criaturas.